Y es todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados, compagabito, arriba la bandera vieja Con la doble pelo Un líder pa' rolar, los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, vivizando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con uno tenis nai, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, pero al contrario estás allá donde te extraño Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Pero al contrario estás allá donde te extraño No pienso humillarme, porque no pienso humillarme, pero al contrario estás allá donde te extraño No pienso humillarme, pero a mi cuerpo es tan grande, y abajo te extraño No pienso humillarme, porque no pienso humillarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!